Un saludo camarada, volvemos con otro mazo y en esta ocasión voy a estar revisando un Eternatus VMAX Una actualización ya que incorpora Descubrimiento Aventurera Descubrimiento Aventurera lo que te permite estar buscando tres Pokémon B Pueden ser evolución de tu mazo y colocarlos en tu mano Entonces Descubrimiento Aventurera te permite estar buscando tu evolución Ya sea el Eternatus VMAX, casi siempre en el Descubrimiento Aventurera viene un Crobat Y aparte de que el Umbreon pues es, si se fijan prácticamente es como una Velos Ball Para que vas a estar buscando el Crobat, el Giovanni porque vas a estar evolucionando el Umbreon VMAX Y aparte de que vas a estar buscando tu atacante Entonces está bastante curioso la sinergia del partidario conforme a la composición de Eternatus De todas maneras el hecho de estar llevando Umbreon te permite estar incorporando Torre de Sombra Para seguir robando cartas y estarte quitando por ahí la senda blanca encima Y cualquier otro estadio que por ahí pueda estar siendo molesto para el amigo Eternatus De todas maneras llevamos Wisin para estar bloqueando habilidades Cuando tienes una mala salida, bueno el Wisin te compra un poquito más de tiempo Y en algunas ocasiones el envenenamiento va cerrando el número Para que ya después simplemente el Eternatus llegue y pegue de sus 270 Y ya con eso estar cerrando De todas maneras también llevamos Moltres para estar recuperando energía Es decir que no es tan susceptible a los martillos Tienes maneras de estar cargando o de preparando el Eternatus en un solo turno Regresas energía con Moltres, interruptor de energía Esto no es nada nuevo, es lo que ya se venía manejando desde que apareció el Moltres Y el Hoopa finalmente te viene a estar cubriendo esta debilidad Al final de cuentas siguen por ahí los Pokémon Lucha que son los Sushifu claramente Y bueno, para estar cargando el Hoopa generalmente la jugada es cuando te dejan fuera de combate al Eternatus Es energía de turno, le haces Roy al Hoopa, también va otra energía Y aparte de que la que le vas a pasar con el Moltres es como la manera más frecuente Cuando estás jugando al Hoopa que se cargue de esa manera De más, son cartas de soporte, son dos cambios, un acuerdo a vida Para estar colocando algo que esté noqueando el Eternatus Dos incientos, tres interruptores, cuatro velos, cuatro torres Una decisión de Tristana para estar descartando sobre todo las energías Y seguir robando cartas y no tener que descartarlas Por eso en esta ocasión solamente con una investigación de profesores A mi parecer va bien, tres descubrimiento aventurera Dos Giovannis, dos Roxys, un Roy Tres energías escondidas y siete básicas oscuras Puedes aumentar la cantidad de energías escondidas Sí, pero bueno, como se está utilizando el abanico para estarle controlando las energías al Mew A veces, bueno, no es tan bueno estar saturando un mazo de energías especiales Entonces pasamos a los combates de exhibición que espero que les gusten Y ahorita volvemos Y bueno, camaradas, vamos con el combate, vamos a ver qué tal nos va Entonces, bueno, estamos aquí con el amigo Eternatus Que tiene unas entradas a veces muy agresivas El hecho de la descubrimiento aventurera le da como un poquito más de fuerza Si es que tu primer turno tienes ahí el Eternatus Tienes un Umbren Y aparte de que tienes un espacio para estar haciendo el Crobat Porque prácticamente si tuvieras ya la energía Solamente te falta otra energía Con el Umbren terminas cachando algo Terminas armando tu banca Las aturas Entonces, bueno Vamos aquí contra un Urshifu con Suikun Esa es la versión que lleva Este... Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me va hasta el nombre Ya, ya Cambio de masa y se me olvida el soporte de agua A la Mel Entonces, bueno La gracia de este amigo es estarme Haciendo como el ataque de 120 Una vez por turno Porque lo carga a Mel Y la energía de golpe fluido Entonces, bueno Aquí generalmente voy a estar tendiendo a perder Porque él me puede estar bazuqueando muy duro a los Croats Es decir, de un solo ataque está tomando 4 premios Entonces, un encuentro a desfavor Intentamos hacerlo del Croats Para estar buscando una energía Poder estar cachando al Urshifu Antes de que evolucione la vuelta Yo tengo que ganar esta partida de 3 golpes Y de que esos 3 golpes sean 3 fuera de combate Para poder así estar haciendo algo Sobre todo estar desactivando al oso Entonces aquí ya sé que voy a terminar colocando otro Croats Ya tiene ya la visión telescópica Ya tiene ahí el pacimian Entonces en un solo turno puede estarme reventando 2 Croats Entonces es algo preocupante Así que esto O lo tengo que estar rusheando Es decir que tengo que estar jugando agresivo Sin estar cuidándome tanto a la banca Porque no puedo Todos mis Pokémon son Pokémon B Y son así la comidita del oso Entonces ya El daño que hace son 120 Y 30 de la visión telescópica 150 Y 30 del pacimian 180 Lo que tienen los Croats Entonces con un solo ataque Va a tomar los 4 premios de los Croats Podría no bajar el segundo Croats Estarme aguanto a decir Bueno, así no me tomo los premios Pero me apremio más De empezar a estar dejándolos fuera de combate Entonces bueno Vamos a ver si alcanzo a estar Teniendo aquí la energía La manera de estar Atacando en este turno Aparentemente Tengo el interruptor Pero no tengo energía básica En la pila de descarte Tendría que La Roxy salirme Una Velos Volumen de energía Y un interruptor Para poder estar atacando Y llevándome al Suicun Tal vez en el mejor de los casos Por eso inclusive No voy a hacer Lo del Lumbre Me voy a estar esperando Tal vez Y simplemente voy a estar Dejando por aquí De una vez preparado Al Wisin Para que no vaya a caer De un solo golpe De Lushifu Mínimo Ya hay que tanque Uno tiene 130 de vida Mientras está en la banca Va a aguantar dos golpes Así para que no sea Un premio Sino más de bocadito Y pues nada No tenemos ninguna otra cosa Que seguir avanzando No podemos estar Atacando en este turno Así que vamos a estar Retirando al Eternatus Y le vamos a estar Dejando al amigo Wisin para que el Gizile No tenga habilidad No pueda estar robando Cartas con el Suicun Y estar ganando tiempo Lo que necesito Es empezar a estar Dejando fuera de combate Estas cosas de dos premios Si llega a estar haciendo El Lushifu VMAX Y no baja otra cosa De dos premios Ya soy un problema Porque si me aumenta La cantidad de golpes Que tengo que estar teniendo El gana tentativamente De dos golpes Va suqueando la banca Y si bajar otro Crobat Ya con eso agarro El último Crobat Exactamente Así que ahorita Tenemos que estar jugando Todo Estar rusheando Es decir Dejar fuera de combate Ahorita a este Lushifu Si no vamos a estar perdiendo Necesito la manera De cambiar al amigo Wisin Y poder sacar mi energía Entonces vamos a ir robando cartas Vamos a ir saturando esto Y ok Tenemos otro Eternatus Y ya tenemos el cambio Simplemente me falta Mi pura energía Ya tenemos nuestros dos atacantes Vamos a hacer Magnolia Seguimos avanzando Sale la energía Y con eso Ya estamos en una situación Un tanto más cómoda Que fue lo que permitió Aquí estarnos dando Un poquito más de tiempo En este encuentro tan perdido Es el hecho del Wisin Simplemente el Wisin Fue de que bro Yo te cubro Yo me sacrifico por la banda Este Aquí que el desil No se vuelva Giovanni No se vuelve incienso Y pues bueno Simplemente ya en el Suicu Suicu me puede pegar Durísimo por la cantidad De Pokémon que yo tengo En la banca Y aparte la que él va a tener Pero no alcanza a estarle Haciendo el one hit A el Eternatus Lo que tiene que él estar haciendo Estar haciendo Giovanni A estas cosas dos premios Y poder estar ganando También la partida De tres golpes Entonces bueno Si no me jode el Suicu Me jode el Urshifu Pero el que jode más Es celoso Entonces bueno Este es un encuentro Así complicado Es algo que me está gustando Es una Una sensación Semejante Cuando juegas Bueno en el metapasado Cuando yo jugaba Cali Si me tocaba Contigo un Sassin Es de que bro El primero que haga El fuera de combate Decide mucho A pesar de que El encuentro sea por debilidad De todas maneras No lo decide tanto La debilidad Y algo así está pasando Con el Con el Eternatus Con este combo Del descubrimiento aventurera Ir por el Umbrium VMAX Y estar cachando algo El otro encuentro jodido Aparte de por debilidad Que es aquí el oso Sería el Gengar Porque el Gengar Pues bueno Con dos energías Hace 60 por Cada Pokémon B O sea Hace un montón de daño Aquí al Eternatus Cómo se le gana Saliendo de primero O estando Colocándole el Wisin Y simplemente Estarlo cachando Antes de que se haga VMAX Y si se hace VMAX Bueno ya sabemos que Él soluciona la partida De dos golpes Es difícil Es complicado Pero se puede Sobre todo Cuando está ahí el Wisin Bloqueando todo Pero bueno Aquí el amigo Acerroid Nos va a estar pegando Con el Suicum Vamos a ver cuánto daño Termina haciendo Porque son 8 Pokémon Los que tenemos en la banca Y él tiene 4 Son 12 Serían 12 160 de daño Y bueno Ya a la vuelta Inclusive Puede estar agarrando Un Crobat De estar Haciendo El combo con el oso Tomar 5 premios En un solo turno Pero pues bueno Vamos a ir preparando esto Lo que puedo estar haciendo Podríamos estar Retirando El Eternatus Y colocar otro De atrás Y hacer el interruptor Vamos a ir utilizando El descubrimiento aventurero Sobre todo Para estar consiguiendo Los Pokémon Que necesito descartar Igual podría haber hecho Lo del Giovanni Pero de todas maneras Ya están los Pokémon Aquí O sea Técnicamente Técnicamente Estamos Tiene dos Suicun cargados Así que era O cacho Al Urshifu Pero bueno Necesita una evolución Necesita la energía especial Y yo creo que a lo mejor Con mi bien de más Ahorita Estarme enfocando En el Suicun Y ya la vuelta A pesar de que me deje Fuera de combate Estar cachando el último A menos que me haga Roxy Y ya con eso Ya se terminaría Lo único malo Que no alcanzamos A tener allí En la banca Otro Entonces está bastante bien Tenemos opciones De estar aquí Cachando Ya sea Vía Umbreon Vía Giovanni Inclusive El último recurso Del acuerdo de huida El amigo sigue avanzando Tiene ahí adelante El Intel Vamos a ver Si alcanza a estar evolucionando Y en este turno Puede estar tomando Hasta 5 premios No 6 Así que técnicamente Estoy seguro Simplemente necesito Estar cachando la vuelta Y tan tan Entonces está bastante De hecho me estaba divirtiendo Este mazo Lo jugué en Un torneo El fin de semana Bueno Jugué un domingo No sé cuándo vayan a ver Ustedes este vídeo Pero bueno Entonces Inclusive creo que el récord Fue 5-2 Me ganaron 2 cali Y bueno camarados Continuamos con el combate Del amigo Eternatus Aquí con Umbreon Y empezamos con Umbreon Koffin Y tenemos también Alkrod Entonces inclusive Hay energía Así que podemos estar Atacando O preparando un atacante Según sea el caso Tenemos la Velos Porque se la podemos estar Descartando más bien Aquí la Roxy Por el Eternatus Colocarle su energía Oranguru adelante Sabe que podría ser Esto ¿Qué mazos hay? Un Sashen a lo mejor Y un Sashen a lo mejor Puede ser que sea un Sashen Con Orangurus Y bueno aquí El problema es la energía Podemos colocársela Al Eternatus Estar atendido al cambio A la cuerda o huida Y o en su defecto Estar este Colocándose al Edo Umbreon Y estar retirándolo Pero bueno Vamos a estar apostando Un poco más A que nos salga el cambio A la cuerda o huida Y ok Super bueno Vamos a ver Que termina siendo esto A ver si vemos por aquí El atacante Y Moltres Moltres Oranguru Moltres Oranguru Pero ya las fundas Del Silvion Ya con eso Tenemos revelado Tal vez el misterio Tal vez es un baiteo Pero aquí las fundas De las evoluciones Y este La funda del mazo De Silvion Yo creo que va a ser un Silvion Y bueno Otra Superbowl Ahí viene el Urshifu Si va a ser un Silvion O este Un Urshifu Moltres Al final de cuentas Volvemos con lo mismo Este amigo Me puede estar reventando Los Crobat En un solo ataque Siempre y cuando tenga Por ahí el Pacimian Siempre y cuando tenga Por ahí este También la visión telescópica Blaziken Esto es un Silvion De cajón Así que técnicamente Él tiene que estar Haciendo su partida Solamente con los Urshifu Y la tiene un poquito Más de ganar Entonces hay que intentar De nuevo ser agresivos Empezar a estarlo rusheando Estarlo cachando Y empezar Quitarnos los osos De encima Antes de que se hagan VMAX Entonces con descubrimiento Aventurera El último huequito Va a ser el del Crobat Seguramente Y el otro Que podemos estar haciendo El Umbreon VMAX No creo que Me convenga De momento No tengo una Una vía clara Para estar haciendo el cambio Entonces tal vez Podemos estar Colocando otro Umbreon O descartarlo Con la torre oscura Es un problemón Es un problemón Pero bueno Aquí está el Eternatus Ya tenemos la banca amplia Vamos a estar evolucionando Aquí al Wisin Para colocarlo adelante Según sea el caso Otro Umbreon Para tener otro Giovanni Y pseudo Giovanni Que podemos estar haciendo Inclusive lo de la energía Y la torre oscura O bueno Lo de la torre oscura Era para el Umbreon Tal vez no debí bajar el Umbreon A menos que me salga Aquí el problema Es la energía Aquí el problema Es la energía Colocamos la torre oscura Yo creo que nos aguantamos A ver si podemos estar Haciendo el cambio Y ok No puedo estar haciendo el cambio Tenemos otro Eternatus Y tenemos el Juppa El Juppa casi siempre Nomás se puede estar cargando Con la play del Roy Usualmente así como Para cargarlo manual No ocurre Pero bueno Vamos a estar simplemente Atacando Le hacemos mal de ojo Que no puede estar retirando El Oranguru Me imagino que él tiene Torre agua Lleva cuerdo vida A lo mejor llevará Un par de cuerdos vida Quien sabe Entonces bueno Va a ir recuperando Energías del Moltres El preocupante Es el oso Ojalá que no lo alcance A estar evolucionando Sobre todo Necesito cosas de dos premios Cosas de dos premios Que de momento tiene El Moltres El Blaziken Y el oso Inclusive Aunque evolucione Por ejemplo Al oso Tendría que estarme Enfocando en el Blaziken Antes de que se haga VMAX O viceversa Si se hace VMAX El pollo Tengo que estarme Enfocando en las cosas De dos premios Pero bueno Ahí está el Urshifu VMAX Yo lo tumbo de dos golpes Y él gana la partida De dos golpes De los osos De todas formas A la vuelta me estaría pegando Muy duro con el Silvio No con el Moltres Así que prácticamente Tengo que estar Más que nada ahorita Enfocándome tal vez En el En el Blaziken Antes de que evolucione Ya sé que el Moltres Va a dar dos premios Siempre no puede evolucionar No tiene VMAX Y también ahí está Ya de una vez el Silvio Vamos a ver que termina Buscando la energía oscura Aquí el amigo Distribuyendo las energías No ha utilizado La habilidad del Octillery O si Porque ya está pensando No puede estar retirando El Oranguru Coloca adelante Al Eternatus Simplemente para estar Ganando tiempo Y ok Entonces Por ejemplo aquí Podemos estar colocando La energía especial En el Eternatus Estar atendidos A que nos salga Algún interruptor Y mover la energía básica De Lumbre En el otro Eternatus Entonces más o menos así Podemos estar evolucionando Estar cachando Algo de dos premios Y bueno Va por la cuarta huida El amigo está atorado Entonces tiene también Otro partidario O lo puede estar buscando Con el Octillery La voluntad de Corellia O algo así No me acuerdo bien Como se llama Pero bueno Entonces La energía básica Y le pegamos Igual podemos estar Apelando al interruptor Digo porque También si es de golpe Este Fluido Puede tener Abanico Tal vez Entonces Lo del abanico Les tengo como Un poquito de miedo Aversión Y en esta ocasión Pues si convino Tenemos ya el interruptor Y vamos a estar Dejando fuera Algo de combate Vamos a ver Que nos coloca Por aquí Con la cuarta huida Si fuera Él Colocaría Tal vez O el Blaziken O el Silvion Según sea el caso Dependiendo de que Tenga en la mano Porque el Octillery Lo quieres Es el que te da La consistencia Para estar buscando Las energías Y bueno Ya con esto Vamos a llevarnos Al primer fuera de combate Los dos premios Ahora tenemos que estar Teniendo el enfoque En el Blaziken Antes de que evolucione Y finalmente Estar cachando el molte Entonces bueno Ahorita nos va a pegar El oso De 150 Por debilidad 300 Él no tiene manera De estar repartiendo Contadores Lo más que puede tener Es visión telescópica Pero de todas maneras No puede estarme cerrando El número tan fácilmente Ahí está la energía Simplemente nos va a estar Bazookiando la banca Dependiendo si tuviera Visión telescópica Y el Pacimian Que no es muy frecuente Que los Silvion Lleven el Pacimian Pero bueno Si no Seguramente Lo va a estar pegando Al Eternatus Y a lo mejor Va a ir dañando El otro V-Max Tal vez Entonces así para dejarlos Como a punto De que simplemente le pegue Ya sea Tanto el oso Como el Silvion Bueno va aquí Con el Silvion Ya lo baja Para poder estar atacando La siguiente torno Con el V-Max Tiene la banca Tutti Frutti Uno de cada sabor Y bueno Aquí coloca su carta Indispensable Con el Oranguru En el tope Vamos a ver Que termina haciendo Más allá de pegar Que hará el primer ataque O el segundo O sea Se descarta las energías O no Yo creo que Le conviene hacer El daño Al Eternatus Al activo Y al de la banca Así simplemente Ya después Va a estar Pegándole una vez Con el Con el Silvion O Blaziken Y bueno No se aplica La de la cuerda Oída Entonces Cualquier cosa Que le coloquemos Puede ser Bastante perjudicial Así que yo creo Que lo va a estar Regalando al amigo Wisin Le queda un premio Mínimo Entonces Se puede dejar Fuera de combate Al Wisin Si Porque tiene debilidad Decide Simplemente Estarse guardando Las energías Para ir preparando Otro atacante A lo mejor El Silvion Cuando tenga más claro Poder atacar Y por eso Se guarda Las paralitas Estar haciendo El de 120 Y dañar Los dos Eternatus Tal vez Y bueno Lo bueno Que tenemos aquí El Umbrium VMAX Así que vamos A ir agarrando Sobre todo Ya sea El Blaziken O el Silvion Yo creo que El Silvion A lo mejor Es más preocupante Y todavía Guardamos ahí El Moltres Es decirle Al camarada De que Guárdamelo Guárdamelo Que al rato Lo cacheo Por favor Espérame Espérame Y bueno Vamos a estar evolucionando Al Umbrium VMAX Este Silvion O Blaziken Silvion ¿Verdad? Además Amenaza el Silvion Entonces Simplemente Le vamos a estar pegando Le hacemos 240 de daño Otros dos premios Y bueno Ya nomás nos falta Un Giovanni O estar haciendo De nuevo Umbrium Y estar cachando Al Moltres Que si lo dejamos Fuera de combate El Urshifu No me puede alcanzar A dejar fuera de combate Más que al Crobat Y nada más Por debilidad O el otro Eternatus Básico Bueno Y la energía Al Blaziken Pero pues bueno Ya tiene algo De los premios Ahí en la banca Entonces Esa es la gracia Del Eternatus O sea Cuando ese encuentro Por debilidad O lo Lo presionas Muy fuerte Porque si no Vas a terminar Perdiendo Es así De que vas a tener Que bajar los Crobat Si o si O sea No hay tiempo Para hacer Bueno Me voy a cuidar La banca Aquí con el hombre No 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 El hombre No tiene debilidad Planta No O sea El hombre Pega con 3 energías Para empezar Entonces De aquí a que lo cargas Es más fácil De hacerlo De la Eternatus Entonces nos pega Por debilidad 300 Simplemente nos falta Una energía Porque nos hizo El abanico Aquí la energía especial A lo mejor Inclusive Con 2 energías Escondidas En lugar de 3 Y va a aumentar Otra básica Tal vez Tal vez Pero bueno Vamos a terminar Haciendo Incienso Y ok Aquí está el hombre Un Big Max Vamos a ir cachando El mod Que solamente Me falta una energía Entonces Inclusive Nos podemos estar Consumiendo el cambio Pero bueno Vamos a estar evolucionando Colocamos aquí A la cosa de 2 premios Vamos a colocar Al otro Eternatus Y simplemente Estar haciendo espacio Descubrimiento Aventurera Me lo aguanto Por si tengo que estar Haciendo Roxy O alguna cosa Pero no Entonces ya nos sale Aquí la energía Y simplemente Vamos a estar pegando Y dejamos fuera de combate Son 3 golpes 3 fuera de combate 6 premios Es más o menos El perfil de Eternatus Algo de lo que La actualización De Cali Rexco Cambiador Cruzado Cambiador Cruzado Intenta hacer Pero a Eternatus Le sale un poquito Más fácil eso Entonces espero Que les haya gustado A mi me está gustando Mucho Eternatus O sea Tiene como A pesar de los encuentros Por debilidad Se pueden ganar Entonces da como Esta sensación Que había perdido La magia Y tal vez A lo mejor Eternatus El bueno Quien sabe Igual Vamos a probarlo Nos estamos viendo En otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar Otro video Como este En tu top deck Vamos a probarlo